¡Suscríbete al canal! Que en la cima del hoy Covaluarte, de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo, la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja, de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos le hemos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero cierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su estudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!